Bien chicos, hoy les voy a contar qué va a pasar en este capítulo de La Rosa de Guadalupe. No puedo mostrar imágenes por tema de copyright, así que les voy a contar yo la historia. Ya saben que se lo pueden ver en el canal oficial de La Rosa de Guadalupe. Está dividido el capítulo en cuatro partes, así que voy a explicar en un vídeo la primera parte, la segunda, la tercera y la cuarta. O sea, todo por separado. Vamos a comenzar con esto. ¿Qué sucede en la parte 1? Este capítulo se llama de un niño, el cual va a la escuela y al niño, al parecer, en la parte 1 están... Bien, les voy a explicar. Están en clases, bien, y la maestra está enseñando temas de matemática. Entonces, la maestra, bien, obviamente está para ayudar a los niños, ¿no? Entonces, hay uno de ellos, que es el... bueno, es el principal de la serie. Bien, que al parecer lo pasan discriminando y haciéndole cosas en el capítulo. El chabón pasa que le cuesta más aprender. Entonces, como le cuesta más aprender, le dice a la maestra, maestra, necesito ayuda o que me lo expliques un poco más, porque me cuesta un poco entender. Entonces, como el niño va a pedirle eso a la maestra, hay otro tipo por atrás que está pensando, no se lo está diciendo, está pensando, uy, qué burro este, no sé qué. La maestra nos explicó como 20 veces y este sigue preguntando lo mismo. Pero es como, a ver, todo depende. Yo, cuando yo iba al liceo, el liceo en Uruguay es como colegio ahí en México, para que me puedan entender. Bueno, cuando yo estudiaba, obvio, para mí la matemática se me hacía muy fácil, me encantaba. Entonces, bueno, me pasó muchas veces que la profesora tuvo que estar mucho más tiempo con ciertos temas, los cuales yo me aprendía fácilmente. Y bueno, y no es que me ponía a burlarme de los otros porque les costaba más, no. Simplemente que uno aprende más fácil que el otro, al otro le cuesta más y ya está. Para mí no es motivo, bien, que en la parte 1 hayan otros niños pensando, ay, qué burro este, no sé qué, cuando es lo más normal del mundo, que a uno le cueste más y a otro le cueste menos. Entonces, bueno, se ve que la maestra de igual manera lo está ayudando y explicándole cómo resolver el tema porque es así, bien. Por otra parte, lo que pasa en el capítulo también, voy a mirar hacia allá, bien. No es que no quiero mirar a la cámara, lo que pasa es que tengo que mirar hacia allá porque tengo la computadora acá y no puedo mostrar imágenes. Entonces, eso tengo que explicar, bien. Esto es solo story time, acuérdense. Ya lo hice con reacción también, si lo quieren ver, pero aquí no puedo mostrar imágenes, bien. Entonces, ¿qué pasa? Saúl está ahí con los niños y van a ir a entrenar y a jugar fútbol. ¿Cómo es un profe? Bueno, hay un profesor ahí que los manda a hacer ciertos ejercicios y para hacer ciertos ejercicios tienen que estar de a grupos de a tres, bien. Lo cual, este tipo siempre queda sobrando porque hace un grupo de a tres, no lo incluye. Entonces, el profesor le dice, ay, bueno, si te quedaste sin grupo, espera allá sentado. Es como, a ver, está muy mal el profesor ahí porque encima le empiezan a decir los niños. O sea, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis niños exclusivamente que le están diciendo. O sea, son tres y cuatro chicas que le están metas a decir al niño, ay, porque nadie lo quiere, no sé qué. Y es como que, a ver, el adulto, como profesor, debería decirle, bueno, si son un grupo de a tres y sobra uno, para no dejarlo afuera, ¿hay que incluirlo? ¿Que sea un grupo de a cuatro? ¿Cómo lo va a dejar afuera? Muy mal ahí el profesor. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Hay una tipa que le gusta mucho, Saúl, aunque sea rarito. ¿Bien? No es raro porque para mí no es raro, es diferente. La gente diferente es quien viene acá a hacer la diferencia. Pero bueno, ¿qué pasa? Por otra parte, mientras ellos están en la escuela, está la madre y el padre de Saúl, que Saúl tiene una hermana también. ¿Bien? Están discutiendo en la casa porque, a ver, están con problemas de dinero y esto y lo otro. Y justo cuando ellos están discutiendo, justo llega el hijo y la hija, o sea, llega Saúl y su hermana. Y justo cuando entran a la casa, ellos ven que llegan los niños y agarran y dejan como que discutir, lo cual me gustó que no sigan discutiendo y hablando esas cosas frente a los niños. Los temas de pareja son temas de pareja, ¿no? Y también cosas de adulto. Entonces, bueno, pararon, pero claro, como justo entraron los niños y ellos justo estaban como que discutiendo y cambiaron de tema, los niños de igual manera se dan cuenta, ¿bien? O sea, no porque lo hayan parado quiere decir que los niños no se den cuenta, se dan igual. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ellos agarran y paran, dejan de hablar de eso, por los niños, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, por otra parte, en la parte 1, luego de suceder todo esto, el niño agarra, va al cuarto y dice a la hermana, ¿notaste que nuestros papás estaban discutiendo porque cambiaron de tema? Y le dijo que sí, pero no dio mucha bola la hermana. Entonces, bueno, por otra parte, la madre niña está yendo al cuarto a exigirle al padre que, por favor, hay que disminuir gastos, o sea, tratar de gastar menos luz, menos agua. Bueno, ellos miran televisión y el padre mira muchos canales, lo cual le gasta mucho dinero. Entonces, le propone la tipa gastar menos y cortar canales que no miran, ¿no? Para ahorrar. Y el padre le dice, no, definitivamente no. Lo que vamos a hacer acá es que yo voy a ir a trabajar y voy a pedir un aumento y ya está, o un adelanto. Y la madre de este tipo le dice, no, pero así vamos a estar siempre en la misma. O sea, vas a trabajar y siempre pidiendo adelanto y esto y lo otro y así no vamos a salir más de esto. Debemos de cortar cosas. Pero bueno, el chabón no quiere. Bueno, al otro día el padre está ahí con el niño y pasan cosas que yo no puedo decir acá por tema de política. O sea, literal, al padre no le gusta mucho cómo es el niño. Entonces el niño se va al cuarto y llora y empieza a decir, ay, ni siquiera mis padres me quieren porque dicen que soy raro, me molestan en la escuela, mis padres me molestan y en fin. ¿Qué pasa? Bueno, al otro día hay escuela. Todo esto está pasando en la parte 1. Hay escuela y bueno, acuérdense que hay una chabona que le gusta a Saúl. Entonces la amiga de ella fue a decirle a Saúl que tal y tal gusta de él, no sé qué. Y él le dice, ay, qué asco, no sé qué, porque no le gusta la chabona. Entonces, ¿qué pasa? Porque claro, esta chica se le acerca a Saúl para decirle, claro que la mía le parece lindo y que quería acercársela a Saúl. Y Saúl le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo a mí o no sé qué? Ella le dice, no, te quiere para besitos y esto y lo otro. Y él le dice, guácala. Igual es normal que los niños sientan asco. Yo cuando era chico, a ver, a todos de chicos creo que no nos gustaba la saliva y esas clases de cosas. Es normal. Entonces, claro, cuando Saúl le dice a la amiga, que él no está interesado en eso, ella va y le cuenta a la amiga que no quiere con ella. Y como él no quiere con ella, la tipa le empieza a agarrar odio y empieza a cambiar con él. O sea, le gustaba, bueno, como no le dio bola, ahora salió a inventarse que supuestamente él es gay y que no le gustan las mujeres. ¿Por qué? Por despecho, porque no le dio bola a ella y porque el tipo no quiere estar. Entonces, hace todo esto para que lo molesten. Empiezan todos a molestarlo por ese tema, lo cual no me parece sinceramente que lo hagan. Porque cada quien con su vida hace lo que quiere. Acá cada quien anda con lo que quiere. Si un hombre quiere andar con un hombre, una mujer con una mujer, un hombre con una mujer, para mí es irrelevante. Cada persona vive su vida como quiera y está con quien quiere estar y donde se siente feliz. Entonces, que estén ahí molestándolo por eso, a mí no me pareció. El niño después se va a la casa porque no empiezan a molestar, se ponen a llorar, se encierran en el cuarto. La madre, por estar prestando atención a las cosas de la casa, no da atención al niño y no se da cuenta de las cosas graves que le están pasando. Chicos, este de acá es mi Instagram, me pueden seguir bien si están interesados porque allá también hago contenido. Sigamos con el capítulo. Ah, y suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita. Segundo, al otro día va a la escuela y otra vez empiezan a agarrar al niño. Y claro, como esta chabona se ha inventado que le gustan los hombres, agarran y lo encierran en los baños. Hay otra tipa que no le gusta lo que le hacen y ve que lo encierran y va y lo ayuda a salir de ahí y otra vez lo protege. Bien, que esto es otra tipa que sí le gusta al chabón pero no le ha dicho nada, pero siempre lo está cuidando de esta gentuza. Entonces al otro día vuelve a la casa, el niño en la cama llorando, siempre cerrado. La madre lo nota raro, le dice a ver si le pasa algo, él dice que no, pero en fin. Él no le quiere dar mucha atención a la madre y la madre se va del cuarto porque él no quiere hablar con él. Y al otro día están estos tipos, bien, está él en la escuela y está esta chabona, la que se está vengando de él porque no le dio bola y sigue inventando cosas de él y entonces está con uno que es gordito y empiezan a decirle ¡Ay, te trajimos unas muñecas! porque seguramente es a lo que juega y es como cabrón, no tiene nada que ver si alguien juega con muñecas. Yo de hecho jugaba a juegos de hombres, entre comillas, porque para mí es irrelevante, pero bueno. Yo de chico jugaba a la pelota y jugaba a juegos de hombres y bueno, y veanme, ahora me gustan los hombres, no tiene nada que ver. Me encanta el fútbol y cosas así. Es irrelevante si uno de niño juega a las muñecas o al fútbol o lo que sea. Los gustos de orientación sexual no van por esos temas, bien, pero en fin, es otro tema. En fin, no hay que discriminar a nadie y hay que respetar a todo esto. Va a pasar en la parte 1, bien, ahora les voy a contar en la parte 2 qué es lo que va a suceder porque ya está dividido en cuatro partes. Vámonos a la parte 2 ahora, bien. Bien, chicos, vamos con la parte 2 de lo que va a ocurrir en este capítulo de La Rosa de Guadalupe. Acuérdense que acá, en estos videos así, no muestro imágenes del capítulo por temas de copyright. Solamente puedo contarles la historia y decirles un poco de qué trata, pero no les voy a mostrar para no infringir los derechos, bien. Vamos a comenzar con la parte 2. La parte 1 ya está. Bien, les cuento. En la parte 2 lo que sucede es que el niño está en el baño frente al espejo y está con unos remedios, los cuales es normal que los tengan pastillas para dolores de cabeza y esas cosas, que es normal que se tenga eso en la casa. Bueno, al parecer el niño está agarrando eso y dice, sería tan fácil, no sé qué. Y ya saben lo que quiere hacer, pero no vamos a decir nada por política. Por todo lo que le está pasando, que ya lo conté, en la parte 1 está teniendo estos pensamientos. Entonces la madre justo entra al baño y le dice, ¿qué haces con eso? No sé qué. Y el niño le dice, ay, me duele la cabeza, solo me voy a tomar una pastilla. Y bueno, la madre al final le termina dando una pastilla porque él dice que tiene dolor de cabeza, pero en realidad no tiene dolor de cabeza. El niño está pensando otras cosas que yo no puedo decir acá. Y lo que sucede es que, bueno, por otra parte el niño está en la cama, bien, y está tirado. Siempre tirado, no se levanta por todo lo que le pasa, cada vez está más triste. Y la madre entra al cuarto, se ve que ve todo tirado y desordenado y le empieza a decir al niño, ¿por qué tienes el cuarto así? ¿Tienes que ordenar? No sé qué. El niño empieza a discutir con ella y bueno, y la madre obviamente discute, pero bueno, lo deja. Le dice, en otro momento ordenó. Se da para el cuarto, bien, la madre, donde está el marido, y le empieza a decir al marido que le está pasando algo al niño, no sé qué, y que ella intentó hablar con él para ver qué le pasa y está notando algo raro. También le cuenta que lo vio en el baño con las pastillas. Entonces, bueno, ella lo que le dice a él es que vaya y le dice al padre que vaya y hable con él. Y el padre, encima ridículo, le dice, ¡Ay, no, esos son temas que se llevan en la casa! Yo me tengo que enfocar en el trabajo y en traer el dinero y tú en esas cosas de la casa. Y es como que, a ver, es tu hijo, da igual. O sea, me parece bastante machista ese comentario. Tú, como padre, tienes que ir a hablar también. Una madre puede dar consejo de una manera y el padre de diferente manera. Entonces, es como que, dale, ve a ver cómo está el niño. Bueno, la cosa es que, bueno, ella lo termina convenciendo a él para que vaya y él termina yendo al cuarto a hablar con el niño, bien, para ver qué es lo que le pasa. Él no quiere hablar mucho con él si es errado. Entonces, el padre trata de hablar con él, pero bueno, él de igual manera dice que no, que no le pasa nada, que esto y lo otro, porque claro, no quiere decir nada que lo están molestando. O sea, como que se lo quiere callar. Ya saben por qué, porque si los niños agarran y cuentan que lo están molestando, después les va peor. Entonces, claro, se ve que tiene miedo, bien. Entonces, bueno, el padre termina yéndose del cuarto, intentó hablar con él y le dijo que si necesita algo, que él iba a estar para ahí. Al otro día, la madre también, bueno, o sea, llega la mañana, tiene que ir a la escuela, el niño, la madre otra vez va al cuarto y sigue viendo que está todo tirado. Entonces, le dice, le dijo al niño, te dije que tenías que juntar y ordenar, no sé qué. Y ella le dijo, tienes que ordenar, no puedes tener todo tirado. Y se ve que el niño en una le tiró un comentario que dice, no te preocupes que ya pronto no vas a ver nada sucio, ni vas a saber de mí. Y ahí la madre se puso como muy alerta, como por qué le estaría diciendo eso. O sea, el niño estaría teniendo pensamiento petisui. Y, bien, bueno, discuten, él va a la escuela, cuando llega a la escuela, los niños estos otra vez están en meta a molestarlo, porque supuestamente, o sea, están todos diciéndole, Mari, y no sé cuántas cosas. Acuérdense que la otra tipa, en la parte 1, se ha inventado que él es M, porque no le dio bola. Entonces están todos molestándolo con eso. No es motivo. O sea, él no lo es, pero si lo fuera para mí, no es motivo. Yo ya lo dije, bien, en mi reacción. A estos niños hay que expulsarlos definitivamente. Unos niños que, de verdad, o sea, porque se escudan en decir, bueno, pero son niños, no saben lo que hacen. No es ser niños. Yo cuando era niño no discriminé a nadie, no molesté a nadie. Incluso sabía que eso podía hacer daño. Que el que tú seas niño no te da el derecho, bien, de andar por la vida haciendo estas clases de cosas. Entonces, para mí, a estos hay que juzgarlos, bien, y no suspenderlos. Suspensión y expulsión. No es lo mismo suspensión en los colegios. Es que los castigan y no pueden ir por 3, 4 días, una semana. La expulsión es que no pueden ir nunca más. A estas clases de personas y niños hay que expulsarlos definitivamente para que dejen de bulear y hacer estas clases de cosas. O sea, ¿es que es así? Es que es así, porque aparte los suspenden, se van 3 días, 4, y ellos, ¿te crees que aprenden? Están en la casa, se ríen, y a los días vuelven al colegio y vuelven a discriminar. Aparte, bueno, encima estoy viendo acá, no puedo mostrar las imágenes, pero lo están metan a molestar al niño, bien, lo empiezan a molestar. La madre queda preocupada, bien, por lo que dijo anteriormente. Entonces se ve que la madre justo va a la escuela y golpea y quiere entrar. Y cuando entra, dio la casualidad que vio que estos niños, o sea, hay un, se los describo, porque no puedo mostrar imágenes. Ahí está la tipa que inventó, que él era, ya saben qué, la amiga. Está un gordito, otro más, y hay otro tipo más ahí. Y lo agarran entre los 4, bien, las niñas no, los varones lo agarran y lo meten a un tarro de basura. Y justo vio la madre cuando entró al colegio y vio esto. Entonces, como vio, lo saca a su propio hijo de la basura y ella ve todo esto, va y habla con la directora y dice, mira, justo entré y vi que a mi hijo le estaban haciendo esto, que cómo puede ser posible. Y la directora dice que no, que en el colegio no hay bullying. Y es como que, a ver, te lo está diciendo la madre. Que lo metieron a la basura. Entonces la directora se preocupa, llama al hijo, bien, de esta madre y le empiezan a preguntar a ver quién fue que le hizo eso. Porque, claro, la madre no sabe los nombres. Entonces se ve que llamaron al hijo a la dirección y no quiso hablar. Él no quiso hablar porque, supuestamente, si él habla, como que le va a ir peor. Entonces se termina callando y, bueno, y la directora no puede hacer nada ni suspender a nadie porque el niño no quiso hablar. Entonces, bueno, se queda preocupada. La madre habla con la maestra. La maestra le dice, yo siempre trato, yo he visto que en el salón lo tratan medio mal y trato de ayudarlo. Pero muchas veces en los recreos y cosas así no siempre podemos estar pendientes. Entonces, claro, sí lo están molestando. Pero, bueno, la maestra le termina recomendando a ella que ponga al niño en un psicólogo, bien, porque el niño realmente lo está en meta a molestar, bien. Por otra parte, la madre vuelve a casa con el niño y el padre le dice, ¿por qué llegas hasta ahora? ¿Dónde andás? No sé qué. Y ella le dice, fui a la escuela porque me quedé preocupada por el niño. Y, bueno, le cuenta la madre al marido que lo estaban molestando y el padre dice, ¿cómo que molesta al niño? No sé qué. Y empieza a reaccionar de una manera asquerosa el tipo. Como diciendo, tú no puedes dejar que te molesten y cosas así. Y es como que, a ver, es un niño. No le hables así. No le hables así. Y, obviamente, el niño se siente como que tonto porque el padre le dice esto y se va a llorar al cuarto. De verdad, yo no puedo creer que el padre le haya dicho esas clases de cosas al niño. Repugnante, de verdad. Y eso es lo que pasa en la parte 2. Ahora vamos a ver en la parte 3 qué es lo que ocurre. Perdón, no puedo mostrar imágenes, pero se los voy a contar, ¿bien? Bien, chicos, les voy a contar qué va a pasar en la parte 3 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Acuérdense que no voy a mostrar imágenes por tema de copyright. Les puedo contar yo más o menos qué va a pasar en la historia, pero no puedo mostrar imágenes, ¿bien? Así que, bueno, ya hice parte 1 y parte 2. La pueden ir a ver. En la parte 3, ¿qué va a ocurrir? Bueno, les cuento un poquito cómo terminó la parte 2. En la parte 2 terminó la... Hay una tipa que le gusta a Saúl, ¿bien? Y que lo cuida mucho. Entonces le dijo a la madre que... O sea, que la tipa esta... O sea, que Montserrat... Montserrat, chicos, es la niña que le gustaba a Saúl. La que se inventó que él era aquello, ¿bien? Y que inventó todo eso para que lo molesten. Bueno, se ve que hay una que le gusta a Saúl y sabe que Montserrat es la principal causante de todo esto. Entonces le confesó a la madre de Saúl que ella estaba haciendo todo esto porque el hijo no la había pelado. Entonces, claro, la madre se ve que va a la escuela al otro día y encuentra a Montserrat y le termina advirtiendo a Montserrat de que se dejara de molestar al hijo porque si no iba a llamar a la policía y como que iba a decirle a sus padres y realmente le iba a llamar la atención si al hijo le pasaba algo que iba a ser la principal culpable de todo esto. Porque ella, por despecho, habría inventado todo lo que ya saben para que lo molesten. Entonces, bueno, ella, la madre, realmente se enoja y se saca y se hace la tonta, la niña, como que no, no sé qué, la agarra al brazo y le dice mira, si a mi hijo le pasa algo, a mí no me van a importar las consecuencias. O sea, la termina como amena. Y bueno, ¿y qué pasa? Bueno, la niña queda como que asustada y, bueno, no lo molesta más, ¿bien? O sea, hay una clase de grupitos ahí que son los que se dedican a molestarlo después que le pasó esto ella no va a molestar más porque tiene miedo y uno de los gorditos, o sea, hay un gordito y otro que dice bueno, pero si la madre no quiere que lo molestemos en clase, no sé qué o en el colegio, hay otras maneras de molestarlo y procede a decir, para algo existen las redes sociales podemos molestarlo a través de ahí imagínate hasta dónde tienen cabeza para pensar cómo bulear a alguien sin que los padres se den cuenta entonces se ve que se hacen redes sociales falsas y empiezan a molestar al niño obviamente la madre ya habría puesto a este niño a terapia y la psicóloga le dice que tiene que estar muy atento al niño porque está teniendo pensamientos petit suis o sea, suis, y ya saben la palabra que no la voy a decir entonces, ¿qué sucede? bueno, la madre va a estar más encima del niño por todo esto, ¿bien? la madre se le acerca, le dice que lo quiere mucho que todo va a estar bien, que no se preocupe que ella va a tratar de hacer todo lo posible pero que no tenga sus pensamientos porque si a ella un día le falta como que se muere y en fin, se entera en la escuela de todo esto y bueno, va la maestra y procede a hablar con todos los niños y con Montserrat y todos los que lo molestan para que no lo sigan molestando y Montserrat termina diciendo ¡ay! pero es que él es diferente, no sé qué y es como que a ver, van a molestar a alguien por ser diferente no hay que bulear ni discriminar a nadie en esta vida cada quien es como es y además, mejor que sea diferente el chabón para mí la gente que son todos iguales y vienen a hacer lo mismo esa gente es como que irrelevante ¿me entiendes? para mí la gente diferente es quien viene a hacer los cambios y hacer que la sociedad y ciertas cosas cambien la gente, todas iguales que pretenden hacer lo mismo a mí la verdad me aburre entonces la maestra le termina diciendo no porque alguien sea diferente o sea rarito, entre comillas significa que ellos tienen el derecho de molestarlo ¿bien? entonces ¿qué pasa? por todo esto, vuelvo y lo repito voy a adelantar esto porque esto ya lo vimos en una parte del capítulo se ve que está la niña esta que le gusta Saúl y está con él ahí para hacerlo feliz pero ¿qué pasa? más adelante esperen que estoy moviendo la madre habla con el padre y le dice que el hijo está teniendo pensamientos petisui entonces ahí como que quedan más alertos y bueno ella ya no sabe muy bien cómo manejar todo esto porque ya le puso terapia y sigue teniendo esos pensamientos entonces le termina pidiendo a la Virgen de Guadalupe que él ayude y esto y lo otro y en fin ¿qué pasa? al otro día es que va la madre y es que habla con Montserrat porque yo lo conté más adelante pero en realidad esto sucede ahora ¿bien? o sea después de todo esto fue que o sea porque me habían spoileado el capítulo vieron que están spoileando adelante bueno se ve que todo esto pasaba ahora o sea después de todo esto que le pide a la Virgen es que va esta tipa que sabe lo de Montserrat y le cuenta a la madre de Saúl y la madre de Saúl va a la escuela y ahí es que la amenaza y ahí es que ella dice no lo vamos a molestar más porque yo no quiero que a mí me pase nada y la madre vino como que muy o sea realmente la advirtió la madre de Saúl si le pasaba algo al niño que no importaban las consecuencias y que se iban a encargar de ella entonces imagínate quedó tan asustada y ahí es que todos estos proceden a decir bueno entonces vamos a molestarlo en las redes sociales de verdad que gentuza y eso va a pasar en la parte 3 y ahora vamos a ver en la parte 4 que es lo que pasa ya para terminar con este capítulo ¿bien? perdón no puedo mostrar imágenes así que no me pidan que muestre imágenes porque no las puedo mostrar ¿bien? así que bueno suscríbanse me pueden seguir en mi Instagram ahí está y vamos a ver ahora la parte 4 de este capítulo bien chicos les voy a contar ahora que va a pasar en la parte 4 y final de este capítulo de la Rosa Guadalupe acuerden que solamente puedo contar la historia no puedo poner imágenes por tema de copyright o sea tengo videos con reacción pero en esta no la voy a colocar porque lo hago al estilo story time ¿bien? igual lo pueden ver en el canal oficial de la Rosa Guadalupe también comencemos con esto ¿qué pasa en la parte 4? la madre acuérdense que puso a Saúl al psicólogo y todo esto es un psicólogo no es que él está yendo a un psiquiatra no está yendo a un psicólogo con una tipa que es psicóloga ¿bien? entonces la psicóloga se ve que le dice a él qué es lo que lo hace sentir tan triste y él le cuenta a la psicóloga que es porque no tiene amigo en la casa no lo pelan la hermana no lo quiere la madre está enfocada en cosas de la casa no le presta mucho atención porque ojo yo les dije en la parte 1 la madre y el padre han sido muy cuidadosos ellos tienen problemas en la casa ¿bien? por tema de dinero pero claro por más que los niños lleguen y ellos cambian de tema y no hablen de esas cosas si tú estás discutiendo y tu hijo justo llega de la nada y cambias de tema y te hacen el boludo evidentemente el niño se da cuenta de que algo está pasando entonces bueno el niño estaba anotando ciertas cosas todo esto se le juntó lo molestan en la escuela y todo lo que ya saben que conté en las otras partes entonces bueno le cuenta todo a la psicóloga y en fin la psicóloga trata de calmarlo y decirle que todo está bien todo lo que el niño le va contando a la psicóloga ella va y después habla con la madre pero a ver después de todo esto el niño se va a la casa porque termina su terapia y acuérdense que lo que iban a hacer estos chiquilines ya lo conté en la parte 3 no lo voy a repetir ahora entonces se ve que él está en la casa haciendo la tarea y se ve que le empiezan a llegar muchas notificaciones en el teléfono y él agarra y bueno empieza a ver qué onda y claro son esta gentuza estos alumnos que están meta a decirle ay fuiste de chillón sos una nenita y esto o sea están meta a molestar y el niño está leyendo todo esto y le empieza a dar un ataque psicótico y bueno y el niño literal está en su casa que es como de 4 pisos creo y el niño claro ya está cansado todo esto bien ya había dado sus señales pero ustedes me entienden no puedo tocar muchos temas acá y bueno se intenta tirar por ahí y cuando intenta quitársela o sea se intenta petisui vamos a decir justo la madre entra lo agarra al niño y le salva la vida y bueno y el niño se pone como loco la madre lo agarra fuerte el niño empieza a rajurrear la madre rajunear digo y claro quiere lanzarse pero la madre aunque ve que el niño lo está lastimando la está lastimando digo lo agarra fuerte y no le importa bien y empieza a llorar y a decirle al niño no hagas eso tú vas a estar bien o sea lo agarran y de verdad pasaron cosas fuertes ahí que no puedo contar bien y bueno no diré más nada bien ¿qué pasa luego? la madre lo calma no hizo nada el niño no logró hacer lo que pretendía pero el niño después de noche cuando se va a dormir la madre no se despegó no se despegó de él la madre le dice al padre el niño voy a inflar un colchón para estar cerca de él por si acaso y bueno y ahí se dan cuenta de que ya todo esto está siendo demasiado grave y la madre habla con el padre y bueno los dos se abrazan y bueno van a tratar de llevarlo a un lugar donde pueda recibir ayuda porque un niño esté queriendo hacer todo esto de verdad no es no es algo normal ¿no? entonces el niño no es que necesita psicólogo necesita un psiquiátrico bien necesita ir a psiquiatría porque que esté teniendo esas clases de pensamientos petisudios o sea no bien al otro día van con la psicóloga y la psicóloga le recomienda que el niño necesita efectivamente atención psiquiátrica bien entonces la psicóloga le dice que no es que no se puede controlar cuando vaya a psiquiatría como que supuestamente al niño le darían unas pastillas como que lo calman o sea yo no sé qué onda con el cerebro pero se ve que le dan unos remedios que hacen que el niño no tenga esos pensamientos petisui bien pero no solo eso sino la psicóloga le dice que tengan cuidado con el niño porque por más que ellos no discutan frente a él él ha estado notando que está pasando algo con los padres entonces todo se le junta el tema de los padres en el colegio o sea de verdad todo se lo ha juntado entonces ellos van a tratar de tener más cuidado porque aparte le dicen pero nosotros nunca hemos discutido delante de él sí mi reina pero vuelvo y lo repito si el niño está entrando a la casa y están discutiendo y se hacen los boludos y cambian de tema bueno uno tampoco es tonto efectivamente se dan cuenta no porque no discutas no se va a dar cuenta hay que tener cuidado con esas cosas ¿no? entonces bueno como la psicóloga le da todos estos consejos efectivamente terminan agarrando al niño lo terminan internando en psiquiatría y ahí lo van a ayudar ¿bien? ¿qué pasa? bueno está internado y un mes después el niño se ve que está en la casa con su madre y su hermana y la madre se ve que le da antes de siempre antes de ir al colegio le da una pastilla a los cuales lo calman por si acaso si lo molestan y todas cosas así son como que pastillas para la autoestima no sé cómo explicarlo ¿bien? pero en fin es algo que se lo recomendó obviamente un médico y en psiquiatría entonces bueno se ve que él toma eso y cuando va a clase él vuelve a clase y bueno él vuelve y como que no le afecta mucho lo que le hacen ahora creo que expulsaron no lo muestran pero para mí que expulsaron a los niños que lo estuvieron molestando porque no los vi acá en la parte 8 a ver déjenme ver déjenme ver ya les digo así está si hay uno dos si hay algunos que están al que no veo es al gordito no sé si lo habrán suspendido o expulsado o qué pero bueno bueno se ve que vuelven a la escuela y Saúl se hace novio de la chica esta que siempre lo estuvo cuidando Montserrat sí ahí no está expulsada Montserrat está ahí pero se ve que se deja de molestarla y bueno de hecho está pasando Saúl y ella no le da ni lo pela a Saúl se ve que no lo molestan más y bueno y así el niño es que se hace novia de la otra tipa andan de la manito y la madre bueno ahí cierra los ojos y ya está contenta de que ha cuidado a su niño lo ha protegido y que ahora se han dejado de molestarlo y también de con sus pastillas y su remedio él puede estar tranquilo bien y así la madre está más tranquila con esto y ha logrado proteger al niño y bueno y así termina el capítulo de la Rosa Guadalupe suscríbanse compartan el video activan la campanita si lo quieren ver completo sin reacción ya saben en el canal oficial de la Rosa Guadalupe y acá está mi Instagram por si me quieren seguir bien dejemos esto por aquí con la Rosa Guadalupe